Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, la policía sigue, sigue tomando justicia, sí, tomando justicia con su mano la policía. Le dio para abajo, la policía le dio para abajo a uno que habría participado, que habría participado en el asalto al Banco Popular. Pero ojo, ojo con esto, este asalto en el que habría participado este fue el asalto que se le hizo al Banco Popular en el año 2015. Uno de los implicados en ese asalto al Banco Popular en el año 2015 habría sido abatido por la policía. No en el 2015, sino ahora, sino ahora. Pedro Pablo Pueyo, alias AA y o Pichi, quien fue ultimado este lunes durante un supuesto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, habría participado en el asalto al Banco Popular el 30 de julio del 2015. Desde entonces, AA estaba profundo de la justicia. Pueyo murió baleado frente a una cabaña abandonada en el sector Cancino de la avenida Charles de Col en Santo Domingo Este. La policía lo buscaba por delitos de homicidios, robos, asaltos a mano armada, entre otras acciones. La sucursal bancaria asaltada en el 2015 fue la misma que sufrió un atraco el pasado 3 de junio en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional. En aquel entonces, el agente de seguridad Sabino Méndez Martínez, quien tenía cuatro años trabajando para la empresa, perdió la vida. Los asaltantes realizaron más de 20 disparos y se llevaron 1.8 millones de pesos y 2.276 dólares en efectivo. Cuando los ladrones escaparon para evadir la persecución de los vigilantes de una empresa contigua, lanzaron al aire un farado de billete de 2.000 pesos para entretenerlos. Muchas personas procedieron a recogerlos y se paralizó el tránsito. En esa fecha, la Policía Nacional identificó a los involucrados en el arrobo como Davison Burgo Santana, de 20 años, Ezequiel Guzmán Brito Batatica, de 22 años, Jason Báez García, de 34 años, y Pedro Pablo Puello, AA, de 35 años, junto a su esposa Ingrid Monroy, como cómplice. De acuerdo con la entidad, alias AA, era el cabecilla de la banda y conducía el carro en el que los asaltantes hicieron el transbordo cuando huían del lugar del crimen. Burgos Santana fue el único condenado y guarda 20 años de prisión, mientras que Puello y Váez García quedaron como prófugos de la justicia. A un mes del asalto, agentes de la policía ultimaron a Ezequiel Guzmán Brito Batatica durante un supuesto intercambio de disparos en el sector Los Praditos. Ahí está, otro de los implicados en ese asalto al Banco Popular en el 2015, ha batido a tiros por agentes de la Policía Nacional. Ahí está, señores, lo que pasa cuando se está buscando un delincuente. Pero lo raro es que no lo hayan encontrado antes, que desde el 2015 sea ahora cuando lo encuentren. Pero lo encontraron y miren dónde está.